Hola gente de Buen Comer, hoy les traigo un dulce que ha enloquecido en las redes sociales. No solo porque está riquísimo, sino también porque es rápido y muy fácil de hacer. Vengan para acá. Fogón apagado, 30 gramos de harina, 2 huevos enteros, 100 gramos de azúcar, una pizquita de sal, un frijol de vainilla, que lo vamos a abrir a la mitad, vamos a extraer de la semilla y vamos a ponerla entera. Medio litro de leche, ponemos el fuego medio, mezclamos todo enérgicamente sin dejar de batir hasta que espese. La apagamos, la vamos a pasar a un recipiente para dejarla enfriar. Vamos a ponerle un poco de azúcar, que así nos bajará una capita y no deja que se endurezca. Dejamos enfriar la temperatura ambiente por 15 minutos y después la ponemos en el refrigerador 10 minutos más. Y un rollito de masa dos altos y lo vamos a cortar en tirites, más o menos aproximadamente de un dedo de alto. Separamos, pasamos a hornearla a 200 grados por 10 minutos. Medio litro de crema de leche y lo montamos. Debe quedar bien dura como ven aquí y pasamos a incorporar la crema pastelera. Seguimos batiéndola, lo sacamos del horno, lo separamos y lo dejamos enfriar bien. Ponemos un poco de crema en la superficie y comenzamos a poner nuestros bastoncitos. Le vamos a dar la forma. Enroscamos este con caramelo y la ponemos en el refrigerador por dos horas. Le ponemos las almendras laqueadas y tostadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!